Hola, ¿cómo están? La editorial peruana La Siniestra Ensayos acaba de publicar el libro de la antropóloga francesa Valérie Robin Acevedo Los silencios de la guerra, ya publicado aquí en Francia por las ediciones de la Sorbonne Nouvelle el que analiza los rastros de los años de violencia que cubrieron de sangre el Perú de finales del siglo XX. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como antropóloga social, Valérie Robin Acevedo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Valérie. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en París en 1973 y que eres doctora en antropología social por la Universidad de París-Nanterre. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a la antropología? Bueno, llegué a la antropología por mi pasión por el Perú, en realidad. Así que luego de acabar el bachillerato me inscribí en la universidad porque para mí la manera más idónea de llegar al Perú era estudiando antropología y estudiando el quechua en el Inalco, en el Lanzo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que te llevó al Perú? Ese interés desmesurado por el Perú. Pues una pasión de niña, viendo algunos documentales, escuchando música de la sierra. Bueno, pasiones de niños que luego se vuelven una pasión y un trabajo, finalmente. Tuve la suerte. Además tienes un español perfecto y un sutil y delicado acento peruano, ¿no? Ah, peruanísimo, sí, y con orgullo. Es cierto que cuando propusiste hacer una tesis sobre la guerrilla de Sendero Luminoso te lo prohibieron casi, diciendo la directora de la tesis que era demasiado complicado ese tema. Bueno, sí, digamos que éramos a fines de los 90 y mi directora de tesis me dijo que era imposible para un primer trabajo de campo. Quizás tuvo razón porque no tenía mucha experiencia todavía. Pero los hechos eran recientes, ¿no? Claro, todavía el conflicto armado era muy vivo, ¿no? Bueno, recién habían capturado a Bimel Guzmán en el 92. Bueno, pero sobre todo porque era quizás inmadura, ¿no?, como antropóloga. Y por eso me fui a trabajar al Cusco. Y te pusiste a trabajar sobre la relación entre los vivos y los muertos y la religión también, ¿no? Claro, sobre el tema de la antropología de la muerte, el tema funeral, ¿no?, de los ritos funerarios y de las representaciones de la muerte y del vínculo de los vivos con los muertos, ¿no? Que no es totalmente independiente a lo que estoy haciendo ahora también, ¿no? Finalmente eso te desembocó en trabajar sobre la guerra y los restos de la guerra, ¿no? Sí, y también sobre la gestión de los difuntos, del duelo, del duelo impedido con el tema de la búsqueda de desaparecidos y el tema de las políticas de reparaciones post-conflicto, ¿no?, especialmente para los familiares que siguen buscando luego de 30, 40 años a sus... He leído que ahí te viste confrontada con lo que llaman ellos la mala muerte. ¿Qué es exactamente la mala muerte? Bueno, lo que llamamos la mala muerte en la antropología en realidad es esta muerte desatendida, mal gestionada, que hace que en realidad los difuntos no están bien socializados y que en realidad los familiares sienten un dolor muy especial por no haber podido despedirse de su difunto y que hace que, en general, en cuanto a creencias, como decías, religiosas, está vinculado con el tema de las almas que penan, las almas que siguen sufriendo hasta que reciban el cuidado adecuado. Estábamos viendo imágenes de Abimael Guzmán, cuyo cuerpo ha desaparecido, ¿no?, me decías. Sí, bueno, el Estado ha decidido efectivamente, luego de la muerte de Abimael Guzmán en la cárcel, de cremar su cuerpo, de no devolverle a sus familiares y lo han mandado en algún lugar desconocido, o sea, como un secreto de Estado, pero que viene recordando métodos un poco... El paralelo es un poco extraño, hacia épocas en las cuales en realidad fue el mismo Estado que también procedía a encremar cuerpos y desaparecer cuerpos a manos de los militares en ciertas zonas. Terrible. Valarie, ¿cómo se puede cumplir el duelo de un ser querido desaparecido del que no se tiene el cuerpo? ¿Es cierto que se llegan a celebrar funerales ficticios? Así es. En ciertos casos, en la implementación de las políticas de reparaciones a los desaparecidos, ha habido dinámicas que han incentivado lo que han llamado entierros simbólicos. O sea, por ejemplo, cuando hubo una exhumación en que exhumaron, pienso en un caso, en Parjo Pomatambo, exhumaron algunos cuerpos que habían sido cremados por los militares, precisamente, y solamente pudieron identificar pocos cuerpos del conjunto de difuntos que habían sido cremados. Entonces, lo que decidieron, como no podía entregar el cuerpo o restos del cuerpo a todos los familiares, decidieron entregar, aunque sea ataúdes, y hubo como pequeños rituales, si quieres, donde ahí los familiares pudieron poner prendas, cigarrillos o algunas cosas para poder representar al muerto, y ahí, en esa configuración ritual, también poder cerrar sus heridas y poder enterrarlos, enterrar el ataúd vacío, si quieres, pero con esos sustitutos del cuerpo, digamos. Valéry, acabas tu tesis en el 2002, justo cuando se inician los trabajos de la Comisión Verdad y Reconciliación, que no acabó, ¿no?, con todos los secretos y los silencios de los duros años de la guerra. Sí, acabo ahí, y entonces, recién en el 2003, 2004, empiezo mi investigación postdoctoral, que viene a ser el resultado con este libro, Los silencios de la guerra, y ahí empiezo en un momento en que, bueno, hay una ebulición memorial, no sé si se dice ebulición, porque, bueno, justamente hubo toda una reflexión, recuperaron testimonios, entonces había una apertura en ese momento también para hablar de esos temas, ¿no? Bueno, había también muchas expectativas también sobre posibilidad también de judicialización o sobre búsqueda también de los desaparecidos, ¿no?, y que se haga también la verdad. ¿Cómo fuiste recibida allí en Ayacucho por esas poblaciones que sufrieron tanto en esos años? Bueno, en el primer pueblo donde llegué, en realidad, ahí tenían ya un discurso formatado, porque en ese primer pueblo, ahí se habían conformado en rondas campesinas. ¿En ocros? En ocros, ¿no?, al sur de Ayacucho. Se habían conformado en rondas campesinas, y entonces habían escenificado la masacre, una de las masacres senderistas que hubo en la zona, y entonces usaron, digamos, las fiestas de carnaval también para escenificar su historia y poder también mostrarla, no solamente localmente, sino también como mensaje hacia el Perú para mostrar su participación, no solamente su sufrimiento, sino también su participación a la nación, porque también esas memorias son un pedido de ciudadanía, de reconocimiento de ciudadanía para esas poblaciones a menudo estigmatizadas y puestas de lado, digamos, de la historia. Precisamente firmaste un artículo con el título Verdugo, héroe o víctima, memorias de un rondero campesino ayacuchano. La historia oficial no siempre es fiel a la realidad, ¿no? Bueno, la historia oficial no sé cuál será, porque sí, o sea, hay una memoria oficial quizás que se ha construido, se intentó construir también alrededor de la Comisión de la Verdad, pero que no es un relato hegemónico, porque en realidad en el caso peruano estamos ante este conflicto armado interno con un pasado que no pasa, como decía el historiador Henri Rousseau, ¿no? Es decir, hay una polarización muy fuerte relacionada con ese pasado, precisamente porque hasta hoy en día, ¿no? Se sigue instrumentalizando este pasado de una manera muy políticamente, bueno, a veces vergonzosa, ¿no? Porque con lo que se llama en el Perú el término de terroqueo, ¿no? Entonces, Cada uno tiene su visión, pero curiosamente nadie llama a ese conflicto guerra civil, ¿por qué? Es una guerra civil, ocurre en un mismo país con gente bajo el mismo gobierno. Bueno, yo empiezo mi libro diciendo eso, ¿no? O sea, esta guerra fue una guerra civil, aunque no se la mencione de esa manera. Lo que pasa es que para muchos solamente se menciona el término de lucha contra la subversiva, lucha contra el terrorismo, pero es una visión sesgada, porque hay un proceso que yo llamo de desperuanización de los militantes senderistas, y si bien es cierto, la ideología senderista es una ideología muy radical, mucho más radical a nivel tanto ideológico como de las prácticas, en comparación con los otros movimientos revolucionarios latinoamericanos, pero sin embargo hay que entender que fueron peruanos que entraron en el movimiento en algún momento. Entonces, el problema también con esta manera de no considerar esta violencia como una violencia propia, una violencia suya, hace que entonces uno en realidad menciona cada rato el conflicto armado, pero no reflexiona sobre él. Y el problema es que, y la instrumentalización actual, política actual por la derecha y la extrema derecha, hace que en realidad estamos cayendo en una especie, incluso yo diría, y peso mis palabras, una forma de negacionismo, porque solamente es cierto que la Comisión de la Verdad considera que Sendero Luminoso ha sido el principal responsable de las exacciones, desapariciones y muertes, con 54% de los difuntos y desaparecidos, sin embargo, los demás han sido fruto también de las fuerzas policiales, militares, y algunos también paramilitares, pero eso desaparece totalmente de la manera como se habla hoy en día de este periodo. Y es un problema, porque todavía estamos con juicios pendientes hacia los militares que no están avanzando, y se está olvidando que tuvimos en el Perú también escuadrones de la muerte en los 90, apoyados, financiados por Vladimir Montesinos o por Alberto Fujimori, por ejemplo, hubo esas bases contrasubversivas también. Entonces, no podemos solamente estar alimentando el cuco del terrorismo, porque los atentados terroristas en el Perú, de parte de Sendero Luminoso, ya no hay desde fines de los 90. Entonces, ahí hay un problema, y no es para menospreciar, como se dice, disminuir la responsabilidad senderista o la violencia senderista indudable que hubo y los atentados que hubo, pero solamente enfocarse en este aspecto es muy problemático. Y el problema es que es el abuso de memoria, como diría el otro, aquí me olvide su nombre, acerca de ese episodio. Y el problema es que la alusión y el hecho de estar acusando a mucha gente de terrorista es una manera de matarlo también socialmente. En España nadie niega que tuvimos una guerra civil en el 36, aunque la derecha pone en causa si fue un golpe de Estado o no la intervención del dictador Franco. Otro de los pueblos que mencionas en tu libro es Juan Capi, en el que ahí te encuentras con un santo francés. Sí, en realidad, la historia con Juan Capi es realmente, bueno, conmovedora para mí y desgarradora al mismo tiempo. Yo estaba en Ayacucho, volviendo de Ocros, y me cruzo con alguien con quien converso, tomando un café, y me dice, pero usted es francesa, entonces tiene que venir a mi pueblo porque ahí tenemos nuestro santo patrón que es San Luis, rey de Francia. Entonces fui. Y ahí me di cuenta de que en realidad había toda una memoria sobre la supuesta defensa del pueblo por el santo patrón. Un santo patrón que había defendido a los pobladores no solamente contra las exacciones de Sendero del Menoso, sino también del ejército. y en realidad se ha estructurado una memoria muy fuerte alrededor de este santo en un momento en que los pobladores acabaron defendiendo a su santo. Y ahí es un momento muy especial porque en realidad es un momento en que logran vencer el miedo contra la situación del estado de emergencia y lo que es bello con esta historia de San Luis es que logran construir un mito no solamente San Luis que es el mito de origen del pueblo que dicen que lo ha fundado pero también es un mito de reconstrucción de los vínculos sociales tan dañados por la guerra. Por supuesto. Precisamente la recuperación de la memoria puede ayudar a reconstruir sociedades marcadas profundamente por la guerra. Es terapéutico esa recuperación de la memoria. Bueno yo creo que si no es impuesta por una manera que se impone desde afuera vemos también como hay procesos locales de lo que algunos han llamado la micro reconciliación local que puede tener que puede estar usando por ejemplo instrumentos culturales locales por eso en Okros han representado a su masacre mediante los carnavales de las danzas y bailes y cantos de carnaval en Huancapi alrededor de su santo patrón también para poder quizás sí sanar algunas heridas pero no necesariamente mediante un discurso que diga explícitamente qué ha pasado sino tomando por eso vías digamos alternas y que pueden ser propuestas un poco distintas de la manera como la justicia transicional a veces se viene implementando con un discurso un testimonio y donde hay que ser la verdad y con los nombres y todo entonces ahí son otros medios digamos locales que no son institucionales ni normativos pero que tienen una eficacia y que sí en modo de reconciliación local o por lo menos para poder seguir conviviendo juntos después de un conflicto donde en realidad y por eso también hablo de guerra civil por lo menos en ciertos lugares del país la gente bueno se han matado entre hermanos como decía la antropóloga Kimberly Seiden Terrible hablando de exhumaciones hay problemas en Perú para las exhumaciones de las víctimas como puede haberlos en España todavía 70 años después del fin de la guerra bueno las exhumaciones que se están llevando a cabo desde hace bueno casi 20 años a raíz de la comisión de la verdad y reconciliación se han multiplicado el Estado está mejorando también sus procedimientos y se ha votado una ley de búsqueda de desaparecidos con fines humanitarios en el 2016 y se ha abierto un sector en el Ministerio de Justicia una dirección de búsqueda justamente para poder bueno mejorar digamos el acompañamiento de los familiares porque en realidad no solamente es el tema de la exhumación el problema ahí también es el hecho de poder dar respuestas a los familiares porque en muchos casos no va a haber devolución de cuerpos por ejemplo los cuerpos que fueron mandados al río echados al río a los barrancos a veces han sido comidos por los animales y desgraciadamente muchas veces no habrá posibilidad de devolver pero entonces por lo menos intentar reconstruir esas historias y dar alguna información a los familiares para que puedan sí intentar cerrar un duelo por lo menos no se pueden hacer milagros pero San Luis el San Luis de tu pueblo sí los hizo por cierto Sendero Luminoso en principio estaba opuesto a todo acto religioso sí supuestamente pero es interesante no solamente quedarse en el plano de la manera como la cúpula senderista o Abimael Guzmán como ideólogo este se opuso al tema de la religión sino ver también como localmente han podido también adaptarse quizás entonces ahí en el libro es cierto que cuento un encuentro que hubo entre unas monjitas que se habían ido a hacer una misa para una fiesta patronal y que se encontraron con todo un grupo de senderistas y ellos finalmente la dejaron las dejaron hacer su misa diciéndoles que no hablen pero ellas volvieron finalmente estaban traumadas pero no les pasó nada entonces ahí sí finalmente probablemente que ellos eran de la zona y entonces bueno por lo menos no se habían opuesto a que haya una misa para festejar el santo local Valeria me contabas que vas a presentar tu libro a Perú pronto ¿dónde? en Ayacucho quizás sí lo voy a presentar en Lima y en Ayacucho normalmente sí ahora a fines de octubre exacto mandamos un saludo a nuestros oyentes cuando se escuchan desde Ayacucho y una mención especial a Felipe López que ha ilustrado en parte tu libro también sí hay un cuadro de él pero en otro libro que se llama Retorno de cuerpos recorrido de almas ese que lo vamos a presentar justamente en el centro cultural de Tenería en Yaúi en fin pues todo eso y mucho más lo tienen en el libro de la antropóloga francesa Valérie Romain Acevedo Los silencios de la guerra que ha publicado en Perú la siniestra de ensayos y en Francia las ediciones de la Sorbonne Nouvelle las ediciones de la Nueva Sorbonne muchísimas gracias Valérie por haber estado aquí con nosotros permíteme también que de las gracias a Vanessa Loasso y a Jan Bourdelas quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina en Ayacucho sin duda y en Lima a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica UCL que emite para todo el continente desde Montevideo en Uruguay y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional Unión Continental Unión Continental